Aquí presentamos los 5 mejores Longo Arts. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Gold Coast Longo Art Bamboo Drop Trout Classic 11BDT. El bambú y el arce, en una exquisita mezcla, vuelven al ruedo, dando como resultado una tabla con excelentes niveles de durabilidad, resistencia y calidad, en la que se han teñido hermosos y encantadores diseños a precios relativamente bajos. Esta marca se ha convertido con el tiempo en una mina de oro de productos realmente buenos, y en los que saben hacerlo de tal manera que sus clientes puedan comprar sin romper la banca, pero esto no significa necesariamente que hayan sacrificado su alto diseño. Número 4. Santa Cruz Pincouski Dope Planet 10.34 Cruiser 10.34. Santa Cruz no siempre se dedicó a crear tablas de Longo Art, de hecho, comenzó como fabricante de monopatines en 1973. Gracias a ello fue ganando popularidad y prestigio en el mercado, hasta que se dedicó a la fabricación de Longo Arts, donde tuvo un gran éxito debido a la reputación que se había ganado con el patinaje. Tiene una larga e ilustre historia de ofrecer artículos de alta calidad, pero a pesar de ello, sigue ofreciéndonos modelos y opciones a costes relativamente razonables. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Crown Longo Art Scateboard Pro Tipo Logo 8.0. Su estética rastafari, muy bien ejecutada, vale cada céntimo designado en el precio final del producto. Uno de sus rasgos más distintivos es que se ha fabricado con madera de bambú y de arce, que, por su naturaleza rugosa, proporcionan un alto nivel de resistencia incluso en los entornos más difíciles. Sin embargo, a pesar de su alta calidad, el precio de esta opción en el mercado europeo es muchos puntos más barato, lo que la convierte en una alternativa bastante competitiva y ventajosa para comprar si te estás iniciando en el mundo del Longo Art. Número 2. Atom Drop Deck Longo Art 39 pulgadas. Si le preocupa la calidad de los materiales utilizados y la forma en que se construyen los artículos, esta empresa fabricante es la mejor opción para usted. Han tenido en cuenta a los consumidores más exigentes y han presentado modelos con un diseño muy elegante a un precio justo que ni siquiera los más apasionados pueden rechazar. Para quienes disfrutan de este pasatiempo, las imágenes coloridas, los círculos y los cuadrados plasmados en la superficie de la mesa son fascinantes. Número 2. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Sector 9 Meridian Complete Skateboard. Esta empresa lleva batiendo récords mundiales por el método y el diseño con el que crea sus productos desde 1933. Es una marca de vanguardia que combina utilidad y estética para presentar a los consumidores una fantasía de cuatro ruedas que proporciona comodidad, durabilidad y una increíble resistencia. Desde 1990, la empresa ha alcanzado un nuevo nivel de competitividad, lo que la ha impulsado a la cima de los rankings de ventas y elección. Sus figuras tienen un profundo efecto en el pensamiento del usuario. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.